Martes, comisión ocasional dará trámite a enmiendas constitucionales en la asamblea y además la sentencia luego de 11 años por caso Las Dolores. No me alegro tanto como se puede decir y festejar porque yo sé que todos somos humanos. Las entrevistas con Marcela Holguín desde las 7 de la mañana en los informativos Gama TV, primera edición.